Rodrigo ha vuelto a dejar claro lo que ocurrirá con el Manchester City. El delantero brasileño ha hablado sobre la próxima temporada en una entrevista que ha coincidido recientemente en la concentración brasileña. Ha vuelto a apagar los rumores sobre su posible marcha. Es un placer jugar con Mbappé, siempre lo he dejado claro. Creo que ayudará mucho a nuestro equipo y lo hará más fuerte de lo que ya es. Pero creo que ahora no es el momento de hablar de eso, quiero centrarme aquí en la selección nacional. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Mbappé también está compitiendo en el torneo con la selección de su país, así que quiero centrarme aquí, pero siempre dejo claro que es un placer jugar con él. Para mí es un sueño jugar con uno de los mejores jugadores del mundo, afirmó Rodrigo Goez en una entrevista. El futbolista del Real Madrid cuenta con jugar con Kylian Mbappé, porque su idea principal es permanecer en el equipo y pelear por un puesto en el once. Sabe que tendrá mucha más competencia, pero confía en sí mismo. Por lo tanto, Rodrigo asegura que estará en el Madrid en la próxima temporada. En el club tampoco se plantean la venta, salvo que sea el futbolista el que pida salir. En ese caso, le pedirían que trajese una muy buena oferta de traspaso. En el Real Madrid no parecería extraño que Rodrigo pidiese salir en la próxima temporada. Creen que este verano no lo va a hacer, porque todavía no sabe su rol en la plantilla, pero no niegan que en 2025 no solicite su salida en el caso de que no haya tenido el protagonismo esperado. De momento, son optimistas y piensan que Ancelotti va a gestionar muy bien los egos y los minutos de todos los futbolistas, para que así todos se sientan importantes y remen desde el mismo barco. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.